Independientemente de la posición a la que quieran llegar, Social Economic Networkers tiene un plan metodológico, un plan logístico para que tu red sea sólida. Siempre, siempre el mentor YouTube, nuestro canal de YouTube de 100 videos está lleno de seminarios de que nos ayudan a poder estructurar una red sólida. Todos los jueves estamos repasando el diplomado 001 para poder dar inicio a partir de septiembre ya al diplomado 002 y esa es una gran ventaja y es muy importante que siempre podamos entender porque de repente digo yo espero que no, no conectas con la parte social y solamente conectas más con la parte financiera o la parte de los productos, lo cual de malo no tiene nada. Pero nuestro equipo es un movimiento socioeconómico, es un movimiento, es un movimiento porque está la fuerza que procuramos nos 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 mueva. No solamente es el deseo de hacer más dinero o de construir riqueza, por supuesto que la intención y el deseo mercantil tiene que estar presente en este modelo empresarial. Y en cualquier modelo con ánimo de lucro, sino que dentro de nuestra receta, por decirlo así también existe una gran conciencia social, existe una intención, una gasolina de poder seguir impactando. La manera en que percibimos a las millones de personas que hoy cogieron un transporte público, un metro o tuvieron que ir dos horas a un trabajo para un salario mínimo o para un salario que apenas les permite sobrevivir, regresar 10, 12 horas después para poder volverse genios o maestros en administración de recursos supremamente escasos. Ahí es donde verdaderamente está nuestro mercado objetivo, nuestro mercado objetivo es poder liberar a esas personas. Acuérdate que la esclavitud tiene tres dimensiones. Hay personas muy esclavas porque su dinero no les alcanza. Están esclavas de la escasez, están esclavas de intereses y han manejado muy mal las tarjetas de crédito o los préstamos. Y esas emociones que se van apoderando de la mente y el corazón humano generan una esclavitud dentro de la persona. ¿Cómo poder pagar esa deuda? ¿Cómo poder? Pues ahí es donde entra también nuestra oportunidad como un extraordinario plan B para liberar a esas personas. La Biblia dice conoceréis la verdad y si vivimos la verdad seréis libres. Eso significa que hay una íntima relación entre la vivencia de los principios correctos y el estado en que Dios quiere vernos. Ser personas libres, no solamente libres de pecado, sino libres, poder hacer lo que queremos hacer. Escuchaba una intervención hace poco en una página de TikTok que sigo de uno, un gran orador y decía que la disciplina es libertad. Porque hay tantas personas que no tienen la libertad para poder escoger la disciplina, que poder escoger la disciplina es cuando el alma está libre. Cuando verdaderamente estás libre de hábitos, apegos, estados de ánimo, que tienes la capacidad de ser una persona disciplinada. Las cosas que nos queda difícil cambiar, pero elegimos cambiarlas son expresiones contundentes de libertad, porque cuando la persona está atrapada en estados de ánimo muy negativos, cuando la persona está atrapada en rutinas o en hábitos perjudiciales o viciosos, pierde libertad. La libertad que nosotros hablamos es una libertad integral, no es solamente una libertad de dinero, es una libertad también de tiempo. También hay personas que tienen una esclavitud emocional tremenda. Hay personas que están a punto de entrar en procesos depresivos crónicos. O hay personas que lamentablemente nadie les ha ayudado, no han encontrado al mentor, a la gente de cambio, al equipo, al sistema educativo que los va liberando de un hábito crónico de pensamientos negativos o de bajas autoestimas. Ese también es nuestro mercado. Nuestro mercado es toda persona que quiere asumir la responsabilidad y cuando asume la responsabilidad, entonces y solo entonces puede decir, como lo dice Stephen Covey, de repente el problema soy yo. Y Stephen Covey dice, cuando tú dices el problema soy yo, has dado un paso cuántico en lo que a la transformación de tu futuro se refiere, porque asumes la responsabilidad y asumes que hay que hacer unos cambios. Entonces, en lugar de reaccionar, comienzas a replantear tu vida. Replantear es una respuesta proactiva de tu vida, pero todo sale con asumir la responsabilidad. Como lo decía en un taller el viernes, la responsabilidad normalmente no es una connotación negativa. Si fuera una connotación negativa, no terminaría, no determinaría la palabra en habilidad. La responsabilidad es una habilidad para responder y la mejor manera de responder es replantear. Replantear significa tengo el poder para tomar diferentes decisiones. Replantear significa tengo el poder para quitarme las gafas o los lentes de la culpabilidad, de la victimización y ponerme los lentes de un momentico. ¿Y cuál es mi responsabilidad en esta situación? ¿Qué tanto asumo yo con humildad y con estoicismo que verdaderamente o me descuidé en mis finanzas o fui muy muy ligero o ligera en poder llevar esta relación a niveles sin conocer a esta persona? Y hoy estoy triste, estoy en una relación tóxica o tóxico o hasta qué punto estoy. Tengo la oportunidad de for life y resulta de que todavía sigo en mi lineal porque no la he podido ejecutar, no le he podido volver a acciones. Yo creo que una de las y lo dice Stephen Covey, este gran sabio de la efectividad humana, dice la autoconciencia es solamente una virtud del ser humano. Ningún otro ser viviente tiene la capacidad de poder pensar, de poder ser inspirado de verdaderamente quién soy y qué poderes tengo al saber quién soy. La autoconciencia es la capacidad de poder saber que estoy perjudicando mi vida con este hábito y tengo todo para cambiarlo. La autoconciencia es la capacidad de poder saber que pensar y sentir son experiencias y procesos que no son lo que soy. Yo puedo pensar no significa que soy ese pensamiento, que soy una identidad que puede juzgar el pensamiento, lo puede abrazar o lo puede expulsar y lo puede cambiar. Esto es autoconciencia. Autoconciencia es la capacidad de poder decir hasta qué punto tengo el poder de arreglar lo que yo, consciente o inconscientemente, desordené. Esa es la capacidad de un adulto. Yo creo que una de las cosas que debería medirse la adultez de una persona no es en los años que lleva, sino en cuánto ha podido desinfantalizar su vida, por decir un término. En cuánto ya no es un niño, un niño es una persona que se acostumbra a pedir todo llorando, se acostumbra a que le tengan lástima. Eso es parte de la niñez. Todos pasamos por ahí. Hasta qué punto una víctima es un adulto infantil que no ha querido actuar, tomar decisiones. Como decía Martica, para ella ser feliz y sentirse bien es un gran valor y yo soy testigo de las difíciles decisiones que ella ha tenido que tomar para poder seguir honrando su valor. Ahora, en Social Economic Networkers se te invita a que honres la libertad, a que verdaderamente te interese y puedas imaginar y proyectarte qué puede ser tu vida. Quizás sin ese horario que te tiene extenuado, te tiene cansado y que no aporta el sentido de tu vida. Quizás esa valentía de poderle fin a una relación supremamente tóxica que no has tenido la seguridad o la confianza de ponerle fin y que a partir precisamente de tu amor propio es que comienza todo proceso transformacional. Quizás la libertad de poder hacer de esto un proyecto prioritario y un plan B para pagar tus deudas. Hace poco escuchábamos un testimonio de una persona que decía con esto comencé y salí de deudas. Hice un plan. Todas las regalías eran para poder pagar mis deudas. Eso es replantear. Eso es ser proactivo. Eso es verdaderamente demostrar la verdadera connotación de la palabra adultez. Podríamos desligar la palabra adultez sin la palabra responsabilidad. Yo creo que no, porque los años o las experiencias deberían formarnos. La idea de todo esto es que cada quien en su proceso aprenda a vivir en fe, como dice la palabra. Y no estamos hablando de que solamente una vida religiosa. No, ve en la capacidad que tú tienes de solucionar los problemas que tú mismo has creado consciente o inconscientemente. Esa es tu mil la responsabilidad. Es replantear. Pues que Giovanni estoy quebrado porque administré mal unos negocios. Perfecto, a salir de la quiebra. Dos, tres, cuatro años a salir. No esperar ni victimizarte. Los miembros de Social Economic Networkers no podemos. Y con eso no quiero ser irreverente, porque hay personas que están pasando por grandes problemas o desafíos psicológicos que inclusive necesitan una ayuda. Pero los miembros de SEM somos personas que cada vez tratamos de poder reemplantear nuestra vida. O la esclavitud de tiempo. Hay personas que ganan muy bien, pero sencillamente no tienen tiempo en su vida. Y a veces, 50, 55, 40, 60 años, yo creo que ya merita que deberíamos darle una mayor connotación, una mayor honra, una mayor apreciación a la palabra tiempo, porque por lo menos en términos teóricos nos queda menos tiempo de los que ya hemos vivido. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. Gracias.